¡Suscríbete! ¿Por qué lo dejé? No sé por qué Yo creo que será por Tantas actualizaciones que han Mandado en este juego Pero bueno, vamos a Crear un nuevo mundo, creo Sí, creo, generar un nuevo mundo Ah, nuevo mundo Nuevo mundo, nuevo mundo Gen... General aleatorio Ah, mi mundo Sealer Sealer Vamos a jugar nomás un ratito Minecraft para comentarles algunas cosas Supervivencia Ok, normal Fácil ¿Por qué hace un chingo que no juego estos juegos? ¿Trucos? ¡No! Desactivar logros Ah, cabrón Bueno, da igual Infinito antiguo Vamos a ponerlo en antiguo Porque pues nomás es para jugar un ratito Mientras que les comento unas cosas Además de que pues Pa' que te recursos y todo A la verga Les voy a comentar de que Primero, muchas gracias Jesús ayer Por la intro que me hiciste Está muy perrona Que toca yo Te la rifaste Te la rifaste Espero que a los demás suscriptores Les haya gustado Un pantano Perro Dímelo puto Dímelo perro Como siempre Tengo la suerte de que me toque En buenas partes En muy buenas partes Pantano Slime 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 significa Hacer cosas automáticas Slime para mí Significa hacer cosas automáticas Vamos El gui ¿Dónde está el teclado? Teclado rotón Teclado rotón Tocar Tocar Tamaño del botón Porque está muy chiquito El puto botón Wey Demasiado chiquito Wey Video Su puta mato Está bien La verga Wey Pues con qué razón Siento un poquito De lag Porque tanto Pinche Tamao del gui En uso Ah ya está más grande Ya wey Nomás se nota la puta Media fluidez ¿Qué onda perro? ¿Qué onda puto? Dímelo puto Dímelo perro Vamos Así Teníamos pensado Yo y otro carnal Hacer una Serie De este juego ¿Sí? Pero Lo estamos pensando así Hacer un Un mapa antiguo O tanto Que nos creen un mapa Acá con minerales Y todo Que esté especifico Especificado Para Así como un tipo Torneo Un tipo torneo Donde los dos estamos Cierto tiempo Hasta después Matarnos A pinche Haz de cuenta Que al día 10 Ya nos podemos Atacar y matar El que quede en pie Pues gana Está muy claro Así lo tengo Un poco pensado En O ser una serie De minecraft Pocket edition Como ahorita Que estoy empezando En un mundo antiguo Porque si lo hago En un mundo Normal O sea De los infinitos Me voy a poner Un Un ¿Cómo se llama? Un mapa ¿Sí o sí me pongo Un mapa, güey? Como los que Vienen en Ay, ¿cómo se llaman? Vamos a hacernos Nada más el pico, güey Ok, vamos a juntarlo Solo pinche Piedra Los que son acá Pues los mapas Que vienen por Add-on O pues Mods Como les llaman Ahorita aquí Como que Son Add-ad Ah, como Puta madre ¿Cómo se llama? Creo que como se llaman Estas cosas, güey Pero total Algo así Estaría bien Hacer una serie En contraparte a eso No sé ¿Cómo les gustaría A ustedes? ¿O qué les interesaría? Porque no Pues bueno Este juego No es que sea aburrido Si no Con gracias a este Podemos sacar Mucha de práctica Y hablar Mucho con ustedes Podemos meter A suscriptores En una de esas Que no Nos pongamos de acuerdo Porque hay veces Días que Nada más Sábados Que puedo grabar Nada más Esos días Puedo grabar Imagínense Que no veo Ni vergas No veo Ni la verga De tu polla Total Espero que les Desaguste La La Highway La propuesta Si quieren Si gustan Si no Igualmente La voy a subir A la verga Solo que se va a poner Un mapa Va a haber nuevas Mamadas Imagínense Una pinche serie Aquí Que yo me sé Un chingo De cosas Automáticas Aunque aquí Es mucho más El doble De difícil Si no Mal bien Me equivoco Y recuerdo Vamos a agarrar Nuestras cositas Y no largamos A la verga No Pero esto no Ahí está Hay una manzanita Creo que No sé Que actualizaciones Han metido aquí Si he visto Que muchas Muchísimas Actualizaciones Bien pasadas De verga Pero de ahí El más Ya No me ha Feminizado Ya tanto Con minecraft Ya Como que ya Lo dejé Un poco De lado Ser el niño Rata Ser un pinche Niño Rata Tan madre Vámonos A brillar Porque no se ve Ni putas madres Video Brillo Vamos a ponerlo Al 50% Porque si No se ve Ni vergas Wey La gente En la oscuridad Ay wey En la oscuridad Oye si Papu Oye Papu Y vamos Y vamos Y vamos a bailar Algo Que está Perrón Que toda la gente Brinca de emoción Y ya no me sé La puta canción Porque no se van A la verga Hoy Porque son Los billes Batólogos Los billes Batólogos Si Todavía sigue Igual de antes Con su Con su PVP Antiguito De No Imagínense Que aquí Aquí agreguen El El nuevo PVP Imagínense Lo difícil Que será Esperar Esperar Y no Mames Wey Sería la gran Mamada Yo también Quiero grabar Terraria En PC Minecraft Otra vez Es de PC Si en ese caso Necesito pedirle La compu A mi hermano Porque El si tiene Una mejor compu Que mía Va a poder grabar Minecraft Minecraft Terraria En su defecto La 1.3 Que más Quieren Paps No corra Perro Dímelo Puto Dímelo Perro Lo bueno Que como Tenemos activados Los trucos Acuérdense Acuérdense Déjame acordar Time Set Day Si Si Todavía me acuerdo No puedes No chinguen A su madre No chinguen A su madre Con tu Y tu Puto Go Tu Puto Go Tu pinches Budlife Wey Quien chingados Quieres Sería un chingón Hacer una Puta casa Acá arriba Esta colina Como que me Da Buena motivación Vámonos Para acá Se hace un chingo Es que cuando Juegas tanto Minecraft Ya te acuerdas De cada Pendejada Wey Bueno Y las pendejadas Que a veces Te caen Wey Vámonos 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 Y vamos a bailar Esta chingona Esta pidejita Me tiene bien Tromado Vamos a bailar Y aquí hay un chingo De piedra Si es un pico Verdad Si aquí está Mi pico Mi pico De piedra Pues aquí Es el pinche Límite Del puto Mundo Con que razón Aunque estaría bien Hacer aquí La casa Aquí Que la queden Pero si Tenemos un Jun Compa Que idea Prefieren Porque ya Voy a acabar Este video En la idea De De con mi Compa De hacerlo Yo Y el Una serie Acá Survival Tipo Survival O UHC Tipo UHC Que nomás Tenemos unos Ciertos días Para juntar Minerales Y todo Y luego Atacarnos O Una Yo Solo Donde Pues Invite A suscriptores En cuanto Pueda Que tengan Skype Va a ser Un pedote Grabarlo Así Pero Tenerlos Aquí Que hagan Sus mamadas Como Como tu mamá Como lo hicimos En otras series Igualmente Va a llegar Series Nuevas Al puto Canal Que todavía Me acuerdo De todo Perro Dímelo Puto Dímelo Perro Si me Caigo A la Verga Imagínate Para construir Que puta Hueva Para construir Aquí Que puta Hueva No Es que Lo malo De este celular Es que No lo agarra No agarra El cable OTG OTG No se Por que No lo agarra Pero No Se Se ofrecea Se ofrecea Y aquí Podemos Nuestra Pinche Casa House Acá Hay una Petepórica Con esta Pinche Piedra Tua Puteada Como siempre Me encanta La piedra Tua Puteada Si Neta Me acostumbré Al Minecraft De PC Un chingo Hue Porque Me gusta Mi neta Me gustaría Otra vez Subir Skywarze O jugarlo Porque hay un chingo Que no he jugado Pero bueno Vamos a ponernos En tercera persona No hay logros No No quiero Putos logros Perro Dímelo Puto Dímelo Perro Un video No No Aquí no es Tocar Tocar No Primera persona Tercera Adelante Tercera Adelante Pero bueno Así que Vamos a acabar Este video Espero que les haya gustado Mucho Esta chingona Mi skin Verdad Acá Cholo Con ojos Verde Espero que les haya gustado Mucho este video Que les de like Que lo compartas Con todos tus amigos Y vamos a morirnos A la verga Compa Que vergas Voy a andar muriendo Que vergas Me llaman en Chile Por algo Pero bueno Espero que Espero que me ayuden Con esa decisión Que para los que Ustedes quieren Para ya empezar Una nueva serie Para este canal Pero bueno Mi skin Nos vemos hasta El viernes En un nuevo video Adiós